Bien, pues estamos aquí en el Friendship Park, en la 120 avenida y la McDowell, cerquitas de la McDowell, en el oeste de Phoenix, como le dicen, en el West Side por acá, a la salida de Los Ángeles, con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Zaragosa! Rafael Sala, suplente de defensa, Julio Verdugo, en el medio, no más no se desacomode, ¿no? Damián Salazar, posterior, Juan Hernández, medio central, Luis Alberto, defensa, líder, Luis Gómez, medio central, Chapo, defensa, Arturo Arreguín, defensa, Julio Álvarez, medio central, Joaquín, lateral, Víctor Castillo, medio y lateral, Luis Quiroz, defensa, Gualdo López, defensa, René Trejo, delantero, Firme, arredondo, defensa, Diego Sala, delantero, Alfredo Olvera, medio, lateral, Pedro Parra, Francisco Fierro, defensa. ¡No se descaraten, no se descaraten y también le vamos a tomar por acá la porra, mira! ¡Eso es todo! Trae buena porra el equipo este de Zaragoza, así es de que felicidades pues a los líderes de la tabla general de la Liga Latina Internacional, es en la primera división dominical, ¿verdad? ¡Claro! Primera dominical de por acá de la Liga Latina Internacional, informándolo en Limparago Campeones.com, patrocinados también por Prensa Hispana, el periódico número uno de nuestra comunidad en español, así es de que saludos para todos aquí en el Facebook y aquí los esperamos siempre en gocampeones.com. A ver, a ver, otra vez. ¡Una, dos, tres, Zaragoza! ¡Eso! ¡Uuuu! 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 ¡Uuuu!